Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Yo sé que sí, todo bien, con la gracia de Dios, todo bien. Hoy vamos a ir a pasear por San Borja, el distrito donde vivo. Quiero enseñarles San Borja, es un distrito pues que de clase alta, está cerca de San Isidro, que también es de clase alta. Mira, pues San Borja es un distrito que está lleno de jardines, de plantas, de flores, de árboles, pues es muy bonito, pero antes era mucho más bonito. Mira, arriba, arriba, arriba pasa el tren. Antes era mucho más bonito, porque no había casi nadie, pero ahora con toda la migración que se ha venido de las provincias para Lima, entonces hay cantidad de tráfico, hay cantidad de personas y hasta amaloran el distrito. Entonces, pues así, ¿no? Entonces les quiero mostrar las piletas que están en fila, ¿no? Son muy bonitas, ¿no? En invierno mayormente lo prenden. Estas piletas que están decoradas, tan bonitas, con flores rojas y así, chicos. Bueno, yo salí porque tenía que ir a hacer una negligencia, ¿no? En el juzgado, pero, bueno, como ustedes saben que yo tengo, me falta el aire, entonces, bueno, chicos, salí con un audífono. Bueno, comencé un ratito a trotar, a filmar y a tomar aire y, pues, a quedarme mirando las piletas, ¿no? Y, pues, chicos, así es. Entonces, este letrero dice sismo, donde las personas, por ejemplo, en caso de sismo, bajen de sus casas y se aglomeren en esta parte, ¿no? Y, bueno, hay muchos, ahorita, hay muchos, este, muchos parques donde dice así, ¿no? Tiene un letrero donde dice sismo, pararse aquí, en caso de un sismo, venir para acá. Así que, chicos, estamos acá viendo una pileta, la más grande, que tiene la bandera nacional del Perú y yo, entre otras. Ahí está el tren, está pasando, miren, ya pasó. Me dejó el tren. Entonces, chicos, así que, chicos, por favor, por favor, suscríbanse, comentan, comenten, compartan y denme like, que es gratis. Entonces, este símbolo es de una vicuña. Acá está el símbolo nacional de la bandera. Ahí está, miren, el árbol de la quina. Está la vicuña, la cornucopia, que es una, es, es la cornucopia donde bota el oro, ¿no? Entonces, no lo puedo enseñar más, chicos, no le puedo hablar nada más, porque yo estoy con tos, estoy con gripe, estoy con la garganta. Entonces, no he podido grabar más o hablarles acerca del distrito, porque hace un frío, hacía un frío terrible también. Y bueno, simplemente agradecerlos a todos ustedes, chicos, amigos, amigas. Y yo sé agradecerlo tanto, tanto a ciertas personas que es un hombre y una mujer que me ayudaron tanto. Y gracias, chicos, cuídense mucho, bendiciones, besitos. Gracias.